Invitamos a Jessica Montes Carmona a Sonson TV Noticias para que nos cuente cuál es la agenda cultural de la semana. Bienvenidos una vez más a la agenda cultural. El día de hoy vamos a hablar de la versión número 27 del Festival de Teatro Caña Brava. Para ello nos acompaña Juan Diego Ramírez, el profesor de la Escuela Municipal de Teatro. Bienvenido Juan Diego. Hola Jessica, muchas gracias por la invitación y bueno, vamos a hablar un poco acerca de esta nueva versión del Festival de Teatro Caña Brava de Sonson. Después de una muy bonita inauguración del Festival de Teatro Caña Brava en su versión número 27, en el día de la mañana tuvimos un conversatorio sobre la historia del teatro colombiano con el docente y doctor en artes Víctor López Cardona. Estuvimos en la noche los grupos locales de la Escuela de Teatro Lucia Javier y de la Escuela Municipal de Teatro haciendo esa inauguración, que fue una inauguración muy sentida y en donde muchos de los chicos fue su primera vez también en la escena. Entonces es muy gratificante para nosotros generar esa proyección y esa plataforma de formación. Además, bueno, ya seguimos con este festival, tenemos hoy domingo, tenemos el taller de Mimo Corporal Dramático con Daniel Baena, desde la ciudad de Medellín, tenemos al grupo Teatro Galeón de Bello, el lunes tenemos el talento local de la Escuela Lucia Javier, el martes tendremos al grupo de proyección Sala de Esfera Teatro, el miércoles tenemos al Teatro Intergaláctico de Río Negro, el jueves desde Medellín, desde el Tecnológico de Antioquia, Teatro Premier, el viernes en Sinergia con Confama estará acá en el escenario de Son Son, Los Pantolocos de la ciudad de Medellín, el sábado tenemos a Hermetus Teatro desde Santa Bárbara, el domingo a la hora 25 de Medellín, el martes, primero de noviembre, tenemos a Teatriados de la ciudad de Medellín, el miércoles tenemos a Teatro Cebra de la ciudad de Medellín y el jueves tendremos a Teatro Estudio del Carmen de Viboral. Además, también tenemos el grupo Allité Teatro, que va a estar circulando por instituciones educativas y también en el área rural, que también es algo muy interesante centralizar estos proyectos del arte, de la cultura, del Festival de Teatro Cañabrava, que será el 8, el 9, el 10 de noviembre. Además, anotar también la participación y proyección de los grupos locales, tanto de la Escuela Municipal como de la Escuela de Teatro Lucia Javier. Es muy bonito para nosotros también tener a los niños, que se van a presentar el lunes 24 de octubre en horas de la mañana y es una plataforma de aprendizajes. También tendremos conversatorios sobre la historia del Festival de Teatro Cañabrava, Invitados Especiales, la parte formativa y académica. Entonces, esta versión se viene más recargada que nunca. Además, con el beneficio también del proyecto que fue ganadora de una convocatoria con el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia y las instituciones que han aportado, cada una de las instituciones públicas y particulares que han aportado para que esta versión número 27 se haga posible y se lleve a cabo en este año 2022. Muchas gracias a Juan Diego por ampliarnos la información sobre la versión número 27 del Festival de Teatro Cañabrava. Entonces, hacemos la invitación a toda la comunidad y a los visitantes para que se vinculen de este bonito festival y para acceder a las obras de teatro tan maravillosas que vamos a tener este año con un aporte cultural a partir de los 2.000 pesos. Y el día viernes 28, como es patrocinado por Confama, será totalmente gratis. Esto es todo por hoy. Muchas gracias, Juan Diego, por acompañarnos. Nos despedimos. Vamos a un corte comercial y al regreso más información local y regional.